Música Bueno, muchísimas gracias Gabriela y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a utilizar estas herramientas que antes les comentaba Gabriela y cómo las utilizamos principalmente para nuestro negocio. Cómo vamos a facilitar nuestro trabajo, cómo vamos a hacer de nuestro trabajo más útil y así compartirlo con otras personas. Un poco como modernizarlos, modernizarnos sería la palabra. Las herramientas y las habilidades que vamos a fortalecer vienen siendo este manejo de la suite de Google. Cómo vamos a aprender y conocer estas aplicaciones y cómo vamos a conocer y cómo vamos a manejar nuestros contenidos en estas herramientas. Y asimismo, comenzar a hacer un mercadeo digital. Bueno. Vamos a comenzar hablando sobre qué es la nube y es lo que les comentaba, sobre un mundo digital en donde nosotros podemos subir cosas en esta nube, donde nosotros podemos almacenar cosas y subir nuestra información a ella. Esta nube es mejor conocida como la internet. ¿Qué vamos a subir a internet? ¿Por qué la subimos? Bueno, yo creo que la principal función y necesidad de subir esto a internet viene siendo la posibilidad de tenerlos en diferentes entornos. La podemos tener en nuestro celular, la podemos tener en nuestras tablets, asimismo en cualquier computador, así no sea nuestro propio PC. Simplemente con una conexión de internet. Esto quiere decir que es posible crear documentos, hojas de cálculo, galerías de imágenes y asimismo presentaciones y guardarlas y activarlas cuando nosotros necesitemos desde el computador que necesitemos. ¿Y cuáles son los beneficios a utilizar esta nube en una gestión como de un negocio artesanal? Que este es el poco a lo que nos enfocaremos, a lo que iremos. Donde la información en esta red, donde la información en esta nube no se nos va a perder, donde vamos a tener acceso sin ningún problema y esto cuenta con cierta seguridad que no va a dejar que otros accedan a nuestra información sin nuestro permiso, que no va a dejar que nuestra información se pierda de un momento a otro no la encontremos, sino que nos da la seguridad de poderla adquirirla cuando la necesitemos, solo con el acceso de internet. De la misma manera, la eficiencia para compartir a las personas, la eficiencia para compartir a nuestros compañeros de trabajo o para compartirle a nuestros futuros clientes o a nuestros clientes actuales cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestras galerías de imágenes, qué es lo que yo hago y mostrar también de nuestros procesos y que nuestro proceso sea más eficiente. Vamos a mostrar un par de plataformas que son servicios en la nube, tal como Google. La primera es Dropbox y la segunda es Office 365, de las cuales nos brinda las mismas herramientas, pero con un poco menos de calidad, ya que no nos encontramos, menos almacenamiento y en otras, menos herramientas para jugar y para así acceder a nuestro negocio de esta manera. Bueno, entrando un poco más en la G Suite, en la suite de Adobe, en donde nos vamos a encontrar con un Google Drive en la que vamos a poder acceder a nuestros documentos, vamos a crear un calendario donde vamos a poner nuestras próximas reuniones, nuestros próximos eventos y así mismo Google nos los va a recordar, nos va a llegar la notificación, oye, tienes un evento hoy, tienes un evento mañana, prepárate. Así mismo los documentos o esta presentación que tenemos al siguiente día, prepararla desde ahí mismo, cómo hacemos una presentación, cómo le añadimos imágenes y todo desde la misma nube. Entrando también y comenzando por el correo, ¿cómo vamos a crear un correo? ¿Cómo vamos a crear una cuenta de Gmail la que nos va a dar acceso a todas las que son estas herramientas? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en este momento o si quieran opinar algo. Bueno, una de las características y beneficios viene siendo que a partir de esta cuenta, como les comentaba, a través de esta cuenta de correo, les podemos compartir y podemos crear absolutamente lo que son nuestros documentos, nuestras hojas de cálculo, nuestras presentaciones. Podemos ubicarnos en un mapa en donde las personas nos van a poder y van a poder acceder a nuestra ubicación. Si tenemos un taller, si tenemos un showroom, si tenemos una tienda, las personas van a poder llegar más fácil. Esto con la capacidad y la ventaja de que Google está conectado con Waze. Cualquier persona que vaya o en bus o en carro, como vaya, pueda acceder y pueda llegar fácilmente a esta ubicación por mapas. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a crear una ubicación, cómo nos vamos a ubicar nosotros como negocio y asimismo la posibilidad de almacenar cientos de cosas en nuestra página. Listo. Yo creo que podemos comenzar y podemos hablar un poco de lo que viene siendo la G Suite, que como principal medida viene y la llamamos el conectar, con el que vamos a iniciar con la creación de un correo, un calendario, vamos a ubicar y crear un evento. Después de esto lo llamamos crear, a lo que vamos a crear un documento, una hoja de cálculo, una presentación y asimismo crear nuestra ubicación en el mapa. Después de esto les voy a mostrar cómo acceder y editar a todas estas herramientas y por último desde el mismo Drive compartirlas a nuestros allegados, a nuestros clientes o a nuestros compañeros de trabajo. Comenzamos con conectar y es esta herramienta de Gmail por la que podemos enviar correos, pero actualmente también podemos tener conversaciones con nuestros contactos. Y bueno, vamos a comenzar creando una cuenta en Gmail en la que, bueno, un pequeño tip para hablar de nuestro nombre y para comenzar a lo que es cómo nos llamamos y cómo nos ven las personas, es necesario tener un nombre no atractivo, pero que sí hable de nosotros. Si vamos a hablar de nuestra empresa y va a ser mi Gmail de la empresa, no tiene que tener mi nombre o posiblemente no tiene que tener mis gustos o cosas personales. Entonces, si aquí le damos a crear una cuenta, vamos a hablar qué es para mi negocio. Ahí en nombre sí es necesario que hablen del nombre de su empresa o si quieren el de ustedes. En este caso vamos a poner artesano digital y vamos a crear un nombre de usuario. En este nombre de usuario es el que ustedes van a entregar. Escríbeme a mi correo electrónico si algún cliente está interesado en hacerles una propuesta o si algún cliente quiere conocer más de ustedes. Escríbeme a mi correo y cuál va a ser este correo que ustedes van a dar. Tiene que ser el nombre de su empresa. Entonces, es sano digital 2019. Al punto, no es largo y es fácil de entender. Vamos a añadir una contraseña. Normalmente esta contraseña tiene unas características que piden que es... Tiene que tener una mayúscula, tiene que tener letras minúsculas y posiblemente un número. A lo que nos va a pedir un número de teléfono, ese viene siendo opcional en lo posible ponerlo si es el nombre de nuestra empresa y un correo de recuperación a lo que ustedes pondrían su correo personal o su correo ya fuera del negocio. Como día de cumpleaños o día de fecha de nacimiento, no sé si ustedes pondrían la fecha de su creación, de la creación de su empresa o en caso de cuándo fue su nacimiento. Después de esto, aquí nos van a dar la privacidad y las condiciones. Bueno, una ventaja que tiene Google al momento de ingresar a estas redes es que ellos mismos nos van a comenzar y a guiar por diferentes pasos. Nos van a mostrar enviar tu primer correo, intenta enviar un mensaje, darle un perfil, darle una identidad a tu perfil, a tu correo, a tu bandeja de entrada y asimismo comparte las cosas. Aquí ya está cargando nuestra nueva cuenta. Entonces, está la bienvenida y nos comienza a dar una elegir, una elegir, una visita, una vista, viene siendo una preterminada donde nos muestra los archivos que nos van a llegar a futuro, una normal donde nos muestran simplemente los correos que nos llegaron y una compacta que nos muestra más cantidad y menos calidad del contenido que nos acaba de llegar. Vamos a dejarla predeterminada que es lo que nos ofrecen ellos. A partir de esto, vamos a hacer un poco de personalización. Vamos a elegir un tema para que no se vea tan blanco. Aquí hay posibilidad de más imágenes, hay posibilidad de subir sus propias fotos, pero vamos a elegir, no lo sé, aplicamos esta. Y automáticamente nos va a comenzar a cambiar el tema y el fondo de nuestra cuenta. Luego de esto, nos van a dar una opción de importar contactos, de agregar correos electrónicos o añadir chats. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, viene siendo la redacción de un texto en la que vamos a agregar a quienes lo vamos a dirigir. Aquí nos vamos a dirigir cuál viene siendo el asunto o de qué tiene que ver nuestro mensaje. y así mismo podemos comenzar a compartir y a anexar nuestras fotografías o lo que le queramos enviar a este contacto. En este caso, podemos pronto adjuntar algún archivo o podemos enviar alguna foto. Vamos a hacer el ejercicio. en la que vamos a enviar una artesanía, vamos a enviar uno de nuestros productos y automáticamente este correo se va a enviar. Y aquí, bueno, luego de enviar nuestro correo automáticamente lo podemos ver en enviados qué es lo que hemos enviado y así mismo nos van a comenzar a aparecer qué nos ha llegado. Entonces, aquí nos da la bienvenida. Automáticamente también podríamos ingresar y enviar algún mensaje. Podemos saludar a alguien si tenemos esta cuenta. y le podemos enviar un mensaje y tener contacto desde esta plataforma. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. No sé si quieran conversar o tengan alguna cuestión sobre lo que hemos visto. Bueno, Marta Liliana Segura nos decía que si sirve la cuenta personal que tiene ella para el emprendimiento. Claro que sí funcionaría, pero ¿cuál es el asunto? Si tu cuenta personal es, me pongo un ejemplo, Daniel Perritos, no me funcionaría mucho y no sería muy acorde con lo que viene siendo mi empresa. Si mi empresa es de artesanía, si mi empresa vende joyas, entonces sería mi nombre, Daniel Joyas, Daniel, y vendría siendo un poco más profesional esta cuenta. Entonces, recomiendo y aconsejo crear una cuenta solo para el manejo de lo que es la empresa. Bueno, avanzando un poco más, vamos a entrar después de lo que ya les expliqué cómo entrar a una cuenta, cómo podemos enviar un correo, cómo podemos añadir y enviar mensajes desde el mismo Gmail. Podemos crear un calendario, lo que les hablaba ahorita. Si tenemos un evento mañana, podemos crearlo desde aquí mismo. Entonces, al momento de abrir nuestro Google calendarios, nos va a dar otra vez la bienvenida, nos va a explicar también desde ahí por si tienen alguna duda cómo podemos crearlo. Aquí nos vamos a ubicar en el día en el que queremos que sea ese evento. En este caso va a ser el primero de junio, es decir, mañana, y aproximadamente a las 12 del día vamos a añadir un título. entonces tenemos feria artesanal. ¿Listo? Entonces va a ser a las 12 y 30, digamos, y aquí uno le puede añadir una ubicación, uno puede añadir invitados, si voy a ir con alguien, si voy a ir con alguien de mi empresa o si quiero invitar también a mis contactos o a mis clientes, lo puedo hacer desde ahí. Automáticamente le doy guardar y esto me va a generar recordación para el día de mañana decirme, oye, tienes un evento ahorita de las 12 y media. Para que estés a tiempo me va a dar la ubicación y pues va a tener esta recordación en mi propia cuenta. Aquí continuando con crear, vamos a crear nuestra ubicación desde nuestra propia cuenta, desde nuestro Gmail, vamos a abrir desde aquí la opción de mapas. Vamos a buscar simplemente mapas Google. Bueno, entonces vamos a continuar y lo que vamos a hacer es crear una ubicación a lo que, digamos, si estamos ubicados en este punto o aquí podemos poner nuestra propia dirección, lo que vamos a hacer es generar un clic derecho y vamos a darle añadir nuestra empresa. ¿Cómo se llama nuestra empresa? ¿Cómo se llama nuestra empresa? Departamento, así mismo nuestro código postal y nos comienza a pedir esta información para continuar los pasos y después llegamos a un punto que viene siendo la confirmación. Nos dan un número de teléfono, nos piden un número de teléfono, nos llaman y automáticamente nuestra ubicación va a comenzar a aparecer en el mapa. entonces cuando alguien quiera encontrarnos, cuando alguien quiera buscarnos simplemente nos va a dar la opción de buscar en Maps va a buscar Artesano Digital 2019 que viene siendo mi empresa el ejemplo de hoy y le va a aparecer la dirección y cómo llegar a mi espacio de trabajo a mi showroom o a mi tienda. bueno continuando un poco con lo que viene siendo después del calendario que ya creamos un evento ya sabemos cómo generar un evento para el día de mañana cuando una recordación o que mañana tengo una cita a las 7 de la mañana y ahora cómo ya creamos un mapa cómo ya creamos una ubicación en el mapa y cómo las personas nos pueden comenzar a encontrar y nos pueden visitar mucho más fácil. vamos a continuar con lo que viene siendo nuestros temas y con lo que viene siendo el siguiente paso y lo que les quiero explicar que son los documentos de Google los documentos en nuestra nube documentos son los que podemos tener acceso cuando sea necesario y los que podemos redactar desde nuestro celular nuestra tablet o desde nuestro mismo computador o computador que no sea nuestro aquí en esta opción en esta opción donde nos salen nueve cuadros nos da la opción y la posibilidad de crear un documento a la que damos click luego de darle esto nos va a dar varias pantallas de cómo podemos crear nos va a dar varias presentaciones de cómo lograrlo entonces vamos a darle click en esta y así mismo podemos generar nuestro título cuál es esta propuesta y podemos generar nuestros propios textos a lo que le vamos a añadir un nombre entonces vamos a poner algo de nuestra historia en artesanías a lo que también vamos a poder añadir imágenes copiar y pegar textos bueno aquí en esta imagen la podemos borrar la podemos y también podemos insertar nuevas imágenes entonces la podemos subir desde mi computador la podemos buscar en web o la podemos ver más adelante imágenes que tengamos guardadas en drive que ya les explicaré ese paso cómo guardamos y cómo podemos lograr este almacenamiento y de fotografías y creación de carpetas con nuestras propias fotografías a lo que vamos a ir acá añadir una nueva imagen que me siento una imagen de nuestro documento en la que vamos a hablar de más de un poco de nuestra historia de la mochila muisca esta información la tomamos de la página en artesanías de colombia en la que vamos a añadir esta imagen en la que automáticamente esta información en la que automáticamente la va a subir y podemos también cambiar textos podemos cambiar también tipografías podemos cambiar también estas imágenes podemos alinear textos podemos centrarlos esa es una opción muy similar y esta es una herramienta muy similar a lo que es los Word que conocemos en Word de Office luego de esto automáticamente esta es una ventaja que tiene la suite de Google que se guardan automáticamente los cambios cuando yo estoy escribiendo después de 5 segundos esta información ya quedó almacenada en nuestro Google en nuestra cuenta bueno luego de esto vamos a ver y como vamos a entrar a esa información esto viene siendo un poco también cuando lo queramos editar que estamos en nuestra bandeja de Gmail entramos aquí a los 9 cuadros y le damos a la opción de Drive desde esta opción de Drive es donde está nuestra gran nube esta nos da también la bienvenida como en las otras páginas que ya hemos visto y automáticamente nos va a dar este acceso rápido y estas carpetas que tenemos en nuestra unidad ya creamos una que viene siendo esta historia vamos a crear ahora como siguiente paso una hoja de cálculo en la que podemos manejar nuestras cuentas podemos manejar la cantidad de nuestros productos y nos ofrece herramientas diferentes que podrían ser como la traducción de nuestras historias cuando queramos enviar productos fuera del país cuando alguien del exterior nos pida de qué se trata este producto cuáles son sus dimensiones desde esas mismas hojas de cálculo lo podemos mostrar y enseñar ahora les voy a explicar un poco cómo aquí en la pestaña que sale como nuevo vamos a crear una nueva hoja de cálculo en el momento de darle ahí vamos a generar un nuevo nombre generar un nombre para que la reconozcamos cuando entremos a nuestra cuenta que se va a llamar por ejemplo productos en la que vamos a añadir nombre vamos a hacer una lista en la que va a ser el nombre donde va a tener un precio donde va a haber una cantidad que tenemos en stock o la cantidad que vayamos a vender en ese espacio o en ese tiempo predeterminado viene siendo también podríamos crear lo que viene siendo las especificaciones y la traducción de especificaciones para cuando necesitamos esto en otro idioma lo podamos hacer sin ningún problema y ya les voy a mostrar cómo es bastante interesante aquí vamos a seguir con nuestro mismo producto que es una mochila muy escala vamos a añadir dos solo que esta es de color café el precio de la primera es de un ejemplo de 230 mil pesos y el precio de la segunda es de 240 mil pesos la cantidad que tenemos de cada una pongamos que tengamos una de cada cual y especificaciones podemos ponerla a medida el nombre primero que todo podemos hablar de nuestras dimensiones que mide digamos 30 por 40 centímetros y esta mochila y esta mochila muisca de dimensiones esta mide 20 por 30 centímetros ahora vamos a ver cómo vamos a traducir y cómo podemos tener esto en diferentes idiomas esto no solamente nos tiene la opción de traducir lo que tiene varias funciones que las encontramos aquí en esta pestaña en funciones lo que vamos a poder primero hacer sumas hacer promedios podemos dividir multiplicar hacer ciertas funciones que nos permiten es muy similar a estas hojas de excel que nos ofrece que nos ofrece las plataformas en windows pero la ventaja de estas es que automáticamente se van guardando y no corremos el riesgo de perderlas y también la podemos acceder desde cualquier punto vamos a hacer la opción de sumar digamos cuál va a ser el costo y cuál va a ser mi ganancia después de haber vendido estos dos productos lo que vamos a hacer una suma vamos a sumar estos dos productos y automáticamente nos va a dar aquí el total que es este otra ventaja que nos da es ponerle color a nuestra tabla para así manejar qué es más importante qué es menos importante y cuál va a ser el orden que nosotros les damos luego de esto vamos a hacer una pequeña traducción que viene siendo esa mochila muy escada de dimensiones 30 por 40 centímetros vamos a entrar a funciones vamos a entrar aquí a google y aquí automáticamente nos da la opción de google translate cuando le damos google translate ahí nos pide entonces seleccionamos qué vamos a traducir generamos un punto y coma entre comillas vamos a poner el idioma en el que está que viene siendo español lo que ponemos es cerramos comillas punto y coma y al idioma al que lo vamos a poner entonces entre comillas y vamos a pasarlo a inglés las siglas del inglés vienen siendo en entonces ya cuando generamos este patrón que viene siendo la selección del texto que vamos a traducir el idioma en el que está y el idioma al que queremos le damos enter automáticamente carga y automáticamente nos genera este nombre en inglés así mismo lo podemos hacer con este y automáticamente quedan estos cambios guardados en el drive tienen alguna pregunta hasta este momento bueno respecto a el google de excel julian andrés camargo tiene una pregunta estas hojas de cálculo podrían ser editadas por varios usuarios sí y eso es algo a lo que iba desde acá les voy a mostrar la opción en la que lo voy a compartir con otro usuario entonces voy a compartirlo con artesano digital 2019 2 esta es otra cuenta arroba gmail.com bueno una ventaja que tiene esto es que al momento de que yo lo comparto y al momento de que esta persona reciba la solicitud y y la opción de editar en este formato podemos editarlo al mismo tiempo esto nos da la posibilidad no solamente aquí sino más adelante en presentaciones que vayamos a crear o en estos documentos que ya les expliqué cómo en que podamos editar a tiempo real desde lugares diferentes cada uno desde su espacio si yo estoy editando desde aquí desde mi celular mi compañero de trabajo puede estar editando desde su computador al otro lado del país al otro lado de la ciudad o desde su propia oficina o su propia casa podemos estar editando a tiempo real y aquí nos va a comenzar a mostrar Daniel está parado en esta posición y artesano está parado en esta posición cada quien edita y se va subiendo a tiempo real y los cambios se van guardando automáticamente esa es una de las ventajas en las que también podamos crear reuniones desde estas plataformas donde podemos estar hablando por medio de mensajes aquí como en la plataforma Gmail y por medio de este tipo de espacios como ven diciendo esta hoja de cálculo o un documento o una presentación hay alguna otra pregunta de pronto o una cuestión bueno continuamos después de haber creado esta hoja de cálculo he explicado cómo podemos generar funciones cómo podemos traducir nuestros nuestras especificaciones cómo podemos sumar precios aquí hay muchas más funciones que el objetivo de estos que ustedes lo descubran que ustedes entren entren a hacer este juego de herramientas y a descubrir esto que nos tiene bueno luego de esto vamos a nuestra unidad en la que automáticamente ya va a aparecer esta hoja de cálculo y ya vamos a tener dos archivos en nuestra unidad de drive luego de esto y la siguiente herramienta que les quiero mostrar es esta herramienta de presentaciones cuando nosotros tenemos una reunión al siguiente día cuando nosotros tenemos una reunión pronto y queremos mostrar algo de nuestros productos podemos subir nuestras fotos podemos hablar un poco las podemos crear desde esta misma plataforma sin correr el riesgo de que se nos pierda que se nos borre que tengamos que cargarlo en una memoria USB o en un CD o un poco antes aquí simplemente la creamos aquí en la opción en drive en la opción de nuevo aquí presentaciones de google a lo que nos va a dar diferentes formatos de presentación a lo que podemos escoger algo sencillo algo oscuro y lo que podemos subir nuestro propio trabajo vamos a escoger este aquí también podríamos subir imágenes podemos insertar una imagen subir desde nuestro computador y nos da así mismo las herramientas para escribir añadir cuadros de texto y también más imágenes o contar un poco más sobre nosotros nos da la opción de crear diferentes hojas así como lo hacemos en powerpoint en nuestros computadores pero de una manera más fácil más dinámica y también donde las otros y los otros compañeros pueden entrar a editar y apoyarnos en tiempo real yo puedo estar editando esta presentación con un compañero de trabajo en la que vamos a editar él desde su casa yo desde mi propia casa y vamos a hacer lo que es lo que es una presentación de nuestra siguiente entrega o nuestra siguiente presentación de productos en la que vamos a añadir textos y automáticamente se van a guardar en el drive también tenemos la opción de compartir y ya cuando la tengamos lista vamos a tener la opción de hacer la misma presentación entonces iniciamos presentación se va a pantalla grande y podemos iniciar nuestra presentación en el espacio en el que estemos haciendo bueno luego de esto no sé si tengan alguna pregunta al momento bueno mira Johanna Andrea Muñoz nos pregunta para hacer estas actividades en drive ¿debo tener internet desde el celular? sí por supuesto que sí todo esto y esta nube se maneja siempre desde internet todo lo que estamos subiendo y todo lo que estamos editando en este momento se va automáticamente a esta red de internet cuando tengamos acceso al celular que más adelante les mostraré desde una plataforma celular tendremos que estar conectados para que esta información que está en la nube que está en este internet baje a nuestro celular y podamos editar en tiempo real entonces sí es necesaria el internet en estas plataformas bueno avanzando la siguiente herramienta que les quiero mostrar que ya viene siendo el drive y cómo entramos a este drive cómo podemos entrar desde nuestros celulares y cómo podemos editar con otras personas cómo podemos estar en tiempo real en estas plataformas aquí estamos en drive le damos a actualizar automáticamente nos va a salir la presentación que ya creamos ya tenemos el documento que ya creamos y ya tenemos esta hoja de cálculo que tenemos bueno a partir de este punto no sé si tengan preguntas mientras organizo aquí el celular mientras tanto les quiero comentar también la posibilidad de no solamente manejar esto desde internet cuando no tengamos internet siguiendo con la pregunta anterior cuando no tengamos internet tenemos la posibilidad de esta misma hoja de cálculo guardarla archivo como desde archivo en guardar como en descargar como y lo guardamos con un microsoft excel en donde lo vamos a tener vamos a tener acceso desde nuestro computador digamos si salimos de nuestra casa no tenemos internet pero queremos seguir trabajando descargamos esta opción y automáticamente la va a enviar a nuestro equipo cuando la podemos abrir podemos editar sin necesidad de internet y ya cuando tengamos internet simplemente la subimos de nuevo y automáticamente la actualiza en nuestra plataforma pero tenemos que subirla después de editarla pero pues tenemos esta ventaja igualmente con las presentaciones o con los documentos de seguir editando desde nuestros computadores sin la necesidad de internet a lo que en este momento vamos a entrar es cómo vamos a editar desde desde nuestro celular estos mismos estos mismos estas mismas cuentas que hemos creado entonces aquí vamos a añadir una nueva cuenta tenemos que tener este gmail ya en nuestro celular a veces vienen por defecto y si no no hay ningún problema descargarlo en la que vamos a configurar este correo aquí vamos a acceder a la cuenta que ya hemos creado entonces artesano digital 2019 y a lo que vamos a dar la entrada a lo que ya hemos hecho y lo que ya hemos creado desde nuestros computadores para mostrarles la facilidad que tenemos desde nuestros propios celulares o tablets de creación y edición desde nuestros propios medios bueno aquí mientras mientras ingresa vamos a leer la contraseña y bueno ya después de que nuestro correo ha entrado ya vamos a tener la posibilidad de generar un correo nuevo con la opción del más agregar un destinatario agregar el asunto y escribir el mismo correo añadir imágenes etc de esta misma manera como la hicimos desde el computador no es mucho el cambio otra posibilidad que tenemos y otra ventaja es que podemos ponerle estrella o podemos descartar o destacar los correos que queramos por ejemplo si este correo me interesa mucho y lo quiero ver más adelante sin necesidad de buscarlo le doy la opción de la estrella automáticamente prende la estrella y cuando damos aquí en esta opción vamos a ver los destacados cuando damos los destacados nos van a aparecer aquellos que les hemos puesto la estrella o aquellos que para nosotros es más importante bueno luego de esto vamos a ir a la opción que viene siendo de drive en la que vamos a encontrar y vamos a dar la posibilidad de entrar a nuestra cuenta de entrar a los archivos que ya hemos creado desde el computador y así mismo editarlo entonces si yo quiero seguir editando este archivo que cree este documento podemos abrirlo desde acá podemos ver lo que ya tenemos y así mismo editar escribir o cambiar a lo que le damos aquí al lápiz y podemos simplemente comenzar a cambiar nuestras palabras comenzar a añadir también imágenes desde este mismo medio con la misma facilidad que tenemos en el computador igualmente si estamos trabajando desde nuestro desde nuestros archivos desde nuestras presentaciones también las podemos retroalimentar desde esta opción entonces a lo que vamos a ir a esta presentación sin título podemos añadirle este mismo título podemos comenzar a editarlo ya nos da la posibilidad de añadir también y en las nuestras hojas de cálculo hacer estas sumas hacer estas traducciones y mostrar un poco más de lo que hemos creado desde nuestras manos desde donde estemos estamos en un bus estamos fuera de nuestra casa y queremos acceder a nuestra información esta es una opción y una posibilidad bastante atractiva e importante para lograr igual si queremos crear nuevos documentos le damos aquí en la en el la pestaña del más y creamos una nueva presentación creamos un nuevo documento a la que le vamos a generar un nombre y así y así mismo vamos a crear nuevos documentos y podemos alimentar nuestra nueva en internet tienen alguna pregunta hasta este momento bueno tenemos una pregunta y dice hola se puede agregar un botón de pago en línea en estas aplicaciones de google sí primero tienes que crear este botón en la plataforma de pay en esta te va a generar este botón y este botón te va a llevar a un enlace este enlace puedes pegarlo en cualquier parte este enlace puedes ponerlo en donde quieras a donde quieras atraer bueno entonces continuando con lo que ya hemos con lo que ya estábamos hablando bueno vamos a seguir con nuestro siguiente punto que viene siendo y les voy a hablar un poco de dónde está de cuáles son nuestras opciones de pago cuáles son nuestras posibilidades de generar estos espacios en donde crearíamos una cuenta más personalizada una arroba y mi empresa un dominio más personalizado sobre lo que nosotros queremos mientras tanto tienen alguna duda o una pregunta en el momento bueno mira tenemos una y es de María Lidia Aceros ella dice quiero saber si es importante pedirle al público que pues que ve el producto que lo compra la opinión de ellos para mejorar por supuesto para mí me parece muy importante ya que estas opiniones hacen crecer nuestro negocio nos hacen crecer como profesionales en nuestro entorno también es una función interesante de Google Maps que nos permite calificar un lugar si yo estuve en tu tienda yo puedo calificar y ponerle ciertas estrellas a tu espacio de trabajo listo perfecto tenemos otra pregunta de Nelly Angélica García al guardar en mi computador la información ya queda guardada en la nube no cuando tú la guardas en tu computador queda dispuesto en las descargas tú puedes editar desde tu computador pero si la quieres cargar y tener actualizado en la nube tienes que subirlo desde tu computador a la nube y esa misma pregunta está muy relacionada con la que viene que es de Luz Edit Manzana ¿cómo se vuelve a subir el archivo de Excel a Google? listo perfecto entonces aquí tenemos en descargas este archivo de Excel que ya hemos creado este archivo de Excel podemos editarlo podemos añadir más productos podemos guardarlo de nuevo y ya les enseñaré cómo lo podemos subir de nuevo la nube después de editarlo después de que ya trabajé fuera de línea aquí nos da la opción con un clic derecho a cargar archivos o hacer una carpeta nueva a lo que vamos a dar la opción de cargar archivos vamos a ir aquí a descargas y vamos a añadir de nuevo nuestro documento que ya hemos editado y lo queremos de nuevo en la nube automáticamente lo vamos a tener aquí actualizado asimismo no lo no lo sube en un formato que es solo de visión solo de verlo y aquí en esta opción damos a la hoja de cálculo de Google a lo que lo va a actualizar y vamos a poder seguirlo funcionando desde nuestra plataforma desde nuestro celular desde nuestro tablet desde donde nosotros queramos listo bueno continuando con esta estas con estas plataformas vamos a hablar de de lo que vendría siendo la pregunta anterior y cuáles son las diferencias en estas aplicaciones gratuitas cuáles vienen siendo las diferencias con Office 365 que la principal es que en Office es un dominio más personalizado por lo cual hay que pagar desde el comienzo entonces esa es la más grande diferencia y después de esto en Dropbox es una plataforma de solo almacenamiento no es como esta unidad de Google la que nos permite crear editar y generar más desde nuestras diferentes plataformas y así mismo crear documentos hojas de cálculo la cual no nos permite este Dropbox bueno ahora hablaremos de los planes y precios de la G Suite por lo cual primero recalco la facilidad y la practicidad de la gratuita ya que nos ofrecen bastante espacio en nuestra herramienta pero pues también hay varias que son como la básica la que nos ofrece este correo empresarial por medio de Gmail nos ofrecen estas videoconferencias estos calendarios compartidos que es básicamente lo que hemos estado hablando un poco y ya nos comienza a generar pagos a partir de esta básica y de la de negocios que sea un paquete mejorado que nos ofrece más almacenamiento un poco más más a fondo sobre lo que son estas herramientas y asimismo la la más premium que viene siendo de 25 dólares al mes que viene siendo un correo empresarial viene siendo la personalización de estos dominios aquí nos da la opción de comenzar ahora de gestionar nuestro nuevo dominio y de gestionar lo que hemos hecho pero un poco más personalizado hacia el lado empresarial y realmente es la diferencia ¿tienen alguna pregunta hasta este punto? Sí tenemos una pregunta de Marta Elena Herrera ella nos dice ¿en dónde podemos cargar un video a una presentación de Google? Listo se puede anclar desde esta herramienta que ya les voy a hablar que viene siendo YouTube que también es de Google en la que podemos subir nuestros videos a esta red la que las personas pueden vernos desde YouTube y si queremos podemos anclar el link y podemos añadir este link de Google o esta imagen principal de nuestro video en YouTube a partir de esto podemos generar algo un poco más de diferentes medios ya que lo tenemos no solamente en nuestra presentación sino que la tenemos directamente en YouTube para que las personas nos puedan encontrar como perfil YouTube también funciona con nuestro dominio de Gmail ya entraremos un poco más a fondo con YouTube ¿hay alguna pregunta más? Bueno mira Diana Maya nos dice ¿podemos desarrollar los blogs con la cuenta de Gmail como correo o como parte de él y qué beneficios tiene? Bueno puedes vincular tu correo Gmail a un blog por supuesto y los beneficios como ya se habló esos beneficios que trae Google la posibilidad de compartir y la posibilidad de mostrar nuestro blog y mostrar nuestro correo y entregar nuestro correo a otras personas para facilitar conexiones bueno ahí hacemos un paréntesis y a Diana también le recomendamos y le recordamos que Google tiene una opción de blogger entonces cuando tú creas una cuenta en Gmail automáticamente tienes la opción de crear con esta misma cuenta tu blog entonces revísalo también y te vas a dar cuenta que tiene muchas opciones para que puedas seguir con tu blog directamente en blog que es muy famoso también bueno continuaremos a lo que viene siendo una herramienta bastante funcional que así como les hablaba ahorita la podemos tener desde nuestro computador nuestros celulares viene siendo Google Fotos desde donde podemos cargar en nuestra propia cuenta en la que podemos estar y compartir nuestras fotos crear galerías desde esta opción de donde están los nueve cuadros aquí nos vamos a fotos a partir de esto nos va a dar la bienvenida como siempre y esto es algo práctico y sencillo desde Google que podemos arrastrar lo que queremos entonces usamos los archivos que queremos cargar y damos a la opción de bajar calidad o mantener la original esto con que fin con el fin de que están un VPC menos y pues los archivos no no pierdan o si pierdan esta calidad automáticamente cuando nos carga esta biblioteca de fotos vamos a nos muestra la opción de generar un álbum y así mismo compartir este álbum como vamos a tener una carpeta de fotos y si la quiero compartir con mis compañeros de trabajo o las quiero compartir con mis clientes como lo hago pues vamos a agregar un álbum y este álbum se va a llamar productos y ya después de crearlo nos va a generar la opción de crear nuevos álbumes nuevos álbumes y ponerle diferentes nombres compartirlos también en el que por ejemplo este se va a llamar artesano vamos a agregar fotos o simplemente las podemos arrastrar que viene siendo muy práctico desde el celular también podemos generar estas opciones y generar esta esta vinculación en la que las tendremos en el celular en el computador o desde donde queramos pero desde la nube podemos tener acceso a estas fotografías sin necesidad de tener nuestros propios celulares ya después de haber cargado nuestra nuestra carga automáticamente nos genera estas dos carpetas de artesanos y productos también podemos compartirnos nos agregamos un nuevo álbum compartido o simplemente compartimos los que ya tenemos si quiero compartir este es la opción de compartir y vamos a mandarlo vamos a compartirlo con artesano digital 2019 2 también cuando yo lo comparto ellos tienen la posibilidad de sumar fotografías de argumentar y poner también cambiar títulos y asimismo tenerlas desde cualquier medio listo a partir de esto entro a la herramienta que viene siendo los books los libros de google en los que podemos buscar y podemos encontrar podemos armar y mantener si alguno tiene esta esta costumbre de lectura esta costumbre de leer es muy fácil hacerlo desde aquí también ya que con el simple la simple entrada a internet podemos buscar libros que nos parezcan interesantes y asimismo leerlos guardarlos y tenerlos desde nuestra propia cuenta de gmail y vamos a ver que nos sale con empresanía diseño colombia y vamos a ver que nos que nos sugiere hay muchos libros que son pagos pero hay otros libros que vienen siendo gratuitos bueno luego de encontrar un libro en que podemos leerlo desde el computador podemos guardarlo o también podemos pedirlo para que nos llegue y conseguir este libro impreso ver en donde lo venden podemos guardarlo y tenerlo en nuestra cuenta de gmail para que lo podamos leer en cualquier momento bueno aquí le damos añadir a nuestra biblioteca y le damos por favoritos vamos a añadirlo a favoritos después de esto podemos encontrarlo desde la misma cuenta de gmail y así mismo y así mismo vamos a tener la posibilidad de leer nuestros relatos libres y enriquecer nuestros conocimientos como artesanos y después de esto les quiero hablar de la herramienta como lo es youtube en la que podemos acceder subir videos y así mismo compartirlos desde esta misma cuenta o por medio de links a otros a otras personas en la que podemos mantener videos de nuestro de nuestro taller de nuestros productos o nuestros futuros productos y todo desde nuestra cuenta de gmail bueno tenemos alguna pregunta hasta este punto si te tengo una pregunta y es muy importante juan carlos caicedo nos pregunta buenos días en la aplicación de google fotos es posible hacer edición o hacer polish si claro que si entonces a partir de esto en donde estamos en fotografía aquí nos va a dar la opción de el mismo tema de subir videos de encontrar y hacer collage si vamos a hacer un collage con esta fotografía con fotografías entonces vamos a subir aquí las fotografías y esto nos comienza a generar un collage bueno entonces vamos a añadir esta foto nos escogemos las fotos con las que queremos crear este collage queremos también esta automáticamente nos crea el collage y así mismo podemos descargarlo tenerlo en nuestro celular y subirlo a nuestras redes subirlo a nuestra cuenta subirlo a nuestra tienda también cuando lo necesitemos y nos queda guardado de inmediato Dani tú nos puedes hacer un favor nos puedes mostrar también cuál es la opción de google photos de asistente listo claro que sí de asistente en qué punto listo al momento de crear un nuevo álbum si este álbum se va a llamar productos y artesanos vamos a comenzar a añadir fotos si yo quiero añadir estas fotos con mis asistentes cuando las tengo ya cargadas automáticamente nos da la opción como ya les había contado de añadir a estos dos asistentes de añadir a estos dos colaboradores en mi perfil bueno en este punto ya tenemos una asistencia en nuestras fotos ya tenemos una carpeta compartida con dos personas quienes pueden editar quienes pueden subir fotografías y crear a sí mismo bueno listo después de esto también podemos generar collage en grupo podemos subir videos y y también podríamos crear una animación a lo que vamos a hacer una animación de productos y vamos a subir estos tres automáticamente nos crea este pequeño GIF en la que son tres imágenes en la que son tres fotos de nuestros productos una en detalle y podemos mostrar un poco más de lo que somos cosas Adiós.